Buenas tardes a todas, a todos, a todos también. Podemos discutir sobre todas, todos, es una discusión. Bueno, gracias por estar aquí de vuelta. Antes de arrancar con la segunda parte, quería preguntarles si les quedó algo en el tintero de ayer. Les recuerdo, para que conectemos con la discusión que tuvimos ayer anoche, que lo que estuvimos trabajando es básicamente una característica del método, una forma de pensar un nuevo proceso político, justamente con la idea de que la máquina de guerra leninista ya no funciona, con lo cual, ¿por qué no funciona? Porque hay una crisis de la dialéctica, y con lo cual tenemos que pensar otras máquinas de guerra y que una nueva máquina de guerra es básicamente una articulación entre organizaciones que toman, que tienen poder transferidos del Estado y que la lógica entonces de confrontación ya no es una lógica de sustitución, como la lógica dialéctica, sino una lógica de desplazamiento de la lógica de poder. Entonces, el mecanismo de la máquina de guerra es tomar el poder, para transferir poder a las organizaciones, para que las organizaciones desplacen el poder. Ese es el proceso que vimos ayer como nuevo método de máquina de guerra. El Estado, que es tomar el poder del Estado para transferir poder del Estado a las organizaciones y para que las organizaciones apunten al desplazamiento del poder, que es muy distinto a la cuestión de justamente el trabajo más dialéctico de la sustitución del que domina. Y eso implica, por ende, organizar la confrontación de tal modo en el cual las organizaciones y las instituciones tienen una centralidad en el dispositivo político. Con lo cual, hay que luchar por la creación de instituciones que permiten operar ese desplazamiento. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Y tomamos como modelo de caracterización de esa nueva máquina de guerra la topología de lo social. Y cómo podíamos articular las distintas fuerzas de transformación social, que son básicamente la fuerza de trabajo, la fuerza de potencia, la fuerza de sentido y la fuerza libidinal. Y cómo justamente el gran desafío hoy en día es la articulación de todas esas fuerzas en un sentido de transformación donde vamos a ver en la historia distintos momentos donde predomina en la dinámica una fuerza sobre otras. Eso es lo que vimos ayer. Por eso hay momentos en los cuales la agenda la lleva adelante el feminismo, en otro momento la agenda la puede llevar adelante actores económicos, en otro momento la agenda la llevarán adelante actores sindicales y así sucesivamente. Ahora, cada una de esas agendas, justamente el gran desafío nuestro es poder articularlo. Lo que llamábamos el agenciamiento, poder agenciar esas fuerzas. Porque una de las grandes debilidades, una de las grandes explicaciones de la derrota de los sectores populares en los últimos 50 años, tiene que ver con la dificultad de agenciar. La dificultad de articular. Porque finalmente seguimos en la obsesión dialéctica, de que pensamos que tenemos que sustituir cuando ya no se puede sustituir. Y eso es efectivamente una gran fuente de frustración política. Porque siempre estamos, por otra parte, en la falta. Nunca, y eso cuesta muchísimo en la política, nunca terminamos de gozar el logro. ¿Por qué? Porque pensamos que el logro es absoluto o no es nada. ¿No? Entonces ahí es importante, si quieren, ya que estamos viernes a la noche, es esa idea de si no hay baile no es mi revolución. Bueno, hay algo de eso. Si uno no puede gozar un poquito del proceso, es que uno se pierde algo, no solamente en términos vitales, pero además en términos de comprensión de un proceso histórico. El proceso histórico no es a todo o nada como la lógica dialéctica, sino entender que efectivamente hay desplazamientos que son fundamentales y que implican que uno ya no está en el mismo lugar que estaba antes de ese desplazamiento. La sociedad argentina, después de tres años de activismo y de acción en el movimiento feminista, ya no es el mismo, ya no es la misma sociedad. Cambió. A pesar de que no se votó la ley del aborto, ya hay un desplazamiento. Ese desplazamiento ocurrió, está en curso, está en proceso. Esto es muy importante, asumirlo como un desplazamiento, y no como asumirlo como un desplazamiento que solo concierne al feminismo. Concierne a la puesta a distancia, a un desplazamiento, a una confrontación con las lógicas de dominación. Y la potencia política está en identificar las distintas lógicas de dominación. De la misma forma que la potencia de la máquina de guerra está en identificar las distintas fuerzas y su posibilidad de articulación. En eso estábamos ayer. Y como les decía, toda esa máquina, esa nueva máquina de guerra, de confrontación, se orienta en contra del capital financiero y a favor de la valorización del trabajo. En contra del capital financiero y a favor de la valorización del trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo se organiza esa confrontación? Según qué herramientas conceptuales, políticas y prácticas vamos a poder pensar esa confrontación. Y ahí, como les decía ayer, vamos a tener que anclar conceptualmente la propuesta. Porque, de una cosa, estoy convencido en que la fuerza del accionar político reside, entre otras cosas, en la coherencia y la fortaleza conceptual que funda la acción. Un buen concepto funda una buena acción. Ahora, eso va a implicar algún anclaje teórico. Y veo que hay varios compañeros que trajeron mate. Bienvenido sea. Porque por ahí se pone un poquito pesado hoy. Mañana va a ser más. Guardamos para mañana la discusión sobre las nuevas subjetividades. Porque vamos a hablar más de sexo y esas cosas. Y uno se mantiene más alerta con esos temas. Hoy vamos a hablar del proceso de valorización. Es un poquito más pesado. Pero así que, ustedes me dicen. Si veo que algunos cabecean, llamo el mate a disposición. Ahora, eso sí te dice lo que hicimos ayer y propuesta de lo que vamos a pensar hoy. Algo que les quedó en el tintero de ayer sobre la máquina de guerra. La máquina de guerra me parece que se ha fijado perfecto a la lógica de la computación. y ayer sobre la idea del desplazamiento, de la sustitución, de la nueva lógica. Y el concepto de guerra le pone un consejo a esta nueva forma de pensar que la organización política... Ah, perdón. No, no. Decía que me parece que el concepto mismo de máquina de guerra habría que repensarlo en función de una nueva lógica que no es dialéctica y que es este desplazamiento. No sé si... Sí, eso tiene que ver con uno de los temas que hablamos ayer. Cuando decíamos que este gobierno finalmente se manejó como si hubiera ganado la guerra. Y trata al enemigo como si lo hubiera derrotado. Ahora, ahí creo que hay dos conceptos que son clave. El concepto de máquina y el concepto de guerra, efectivamente. El concepto de máquina tiene que ver con justamente el concepto de articulación. Entonces, en ese sentido, en relación a lo que estamos planteando, me parece que el concepto de máquina sirve. Inclusive más que con la máquina de guerra en la dialéctica. Es decir, son articulaciones de distintos mecanismos que forman una máquina que va en un sentido. Y el sentido lo vamos a definir hoy. Sobre el concepto de guerra. Hay algo, no sé, eso va a ser medio un bajón lo que voy a decir. Pero finalmente hay algo de la idea de que la guerra es permanente. O sea, a diferencia de la guerra en la concepción dialéctica, hay momentos en los cuales uno de los dos términos desaparece. Sí, hay un fin de la guerra. Ahora, dado el estadio actual del desarrollo del capitalismo, dado el estadio actual de la división de las fuerzas, estamos confrontados, creo, a una lógica de guerra permanente. Entonces, efectivamente hay que repensar el concepto de guerra. No guerra como se declara la guerra, se termina la guerra, hay alguien que gana. Si no, esto es guerra permanente. Esto puede tener que ver con el concepto de guerra, se termina la guerra, se termina la guerra. Por eso es importante gozarse del proceso. Claro, porque no estás en la lógica en la cual el horizonte político es el fin de la guerra y la victoria sobre el enemigo. Pero acá es, la guerra es permanente y lo que hay son procesos de desplazamiento y de idas y vueltas, todo el tiempo. Exactamente. Y nosotros ganemos alguna, claro. Alguna la ganemos nosotros y haya desplazamiento. Y podamos identificar, y eso es lo que está diciendo, podamos identificar cuándo ganamos una. Porque el problema, cuando estás en la cosa de la guerra es a todo o nada, derroté al enemigo o no lo derroté, no te podés gozar del proceso. Y eso desde el punto de vista de la organización política es clave. Porque después es lo que te desanima. Lo que he planteado la compañera de ayer, no sé si está, sobre el tema del feminismo, de que hablábamos justamente que una de las fuerzas del movimiento feminista es que había podido identificar y nombrar un motor de la confrontación, que es nombrar la violencia patriarcal. A través de la denuncia del feminicidio en particular. Entonces, ahí vos nombrás algo que va a ser una guerra permanente. No es que en algún momento los hombres van a dejar de matar mujeres por ser mujeres. Eso hay que asumirlo, desgraciadamente. Ahora, lo que sí uno puede hacer es asumir que hay desplazamientos, mejorías y dispositivos que son dispositivos permanentemente activos en contra de esa lógica posesiva del patriarcado. Tal vez un día, pero un día es generaciones, no en nuestra experiencia vital. Entonces, si uno espera que no haya un solo feminicidio para decir se ganó la batalla, es muy frustrante. Y corre riesgo, en términos políticos, también de desarticular la organización. Ahora, si vos tenés una serie de logros que permiten desplazamiento, eso permite una acumulación política y permite significar que la máquina está funcionando. Y hay algo que es fundamental, porque para que una máquina de guerra funcione, el colectivo que lo sostiene tiene que tener conciencia de que la máquina está operando. Y eso es clave, se llama conciencia, concientización es eso. Es decir, algo ocurre. Algo ocurre. Algo ocurre y hace que estemos en proceso, que estemos en camino. Y esa conciencia es clave. Ahora, efectivamente, y eso es el punto central, creo, de lo que... Por eso la pregunta sobre la guerra efectivamente es clave, porque es otro concepto de guerra. No es una guerra donde uno sustituye al otro, sino una guerra permanente. Y una guerra permanente, que es una guerra de clases, una guerra de género, una guerra de sexos, y una guerra de subjetividades. Mañana lo vemos, justamente. ¿Cómo podríamos articular el desarrollo que vos hiciste ayer respecto del desplazamiento en la producción de sentido con el concepto de hegemonía de la CLO? Y, por otro lado, Rita Segato, en relación a los feminicidas, dice dos cosas. Dice que es fundamental el rol de los medios, porque en realidad tienen que mostrar al feminicida como un pobre tipo. No desde esa mirada, digamos, del patriarcado, del macho paredes, digamos. Entonces, ella decía que desplazar este sentido, porque además dice que el feminicida mata para hacerse el macho delante de los otros hombres, no delante de la mujer que mató. Entonces, ella decía que esto es fundamental para trabajarlo en los medios, porque entonces, que todos los adjetivos que se tienen que poner en los medios respecto de los feminicidas son de descalificación, ¿no? Y es una forma de construir esta idea de lo macho con lo violento, digamos, ¿no? Esa era un poco la... Entonces, ¿cómo sería, digamos, cuando vos hablás de la producción de sentido, no como metáfora, sino como metonimia, o sea, como desplazamiento, ¿cómo podríamos pensar, digamos, estas lógicas en relación de los movimientos feministas con respecto a la cultura patriarcal? ¿Cómo sería este movimiento, digamos, que fuiste claro vos ayer cuando dijiste que la fantasía de los hombres no es tal la que está presente en la lógica feminista? Pero, ¿cómo operaría este desplazamiento de sentido en la lógica tensionando esto de lo feminista y lo machista? Sí, hay dos preguntas. Sobre la CLO. Yo, debo de ser muy sincero, soy radicalmente crítico de la CLO. Por una cuestión de que trascendentaliza el concepto de hegemonía y finalmente es un nuevo idealismo. Es decir, que se piensa que la construcción de hegemonía es sobre la base de conflictos que están en el plano del lenguaje. Con lo cual, como tengo una concepción del lenguaje que es radicalmente distinta a la que tiene la CLO y una lectura del psicoanálisis que es radicalmente distinta a la que tiene la CLO, lo veremos mañana justamente porque yo me inscribo más en la línea deolosiana y él en la línea más lacaniana. Con lo cual, el estatus del lenguaje, la producción de lo real es totalmente distinto. Y creo que, les voy a ser muy sincero también y voy a ser un poquito provocador, creo que la CLO es el autor intelectual de la derrota del kirchnerismo. Así lo digo provocativamente. En el sentido de que se llevó la interpretación del proceso político en el plano de la pura batalla cultural. Cuando justamente hay una dimensión de la materialidad de los procesos y de la confrontación que se pierde cuando uno lo pone permanentemente en el plano de que la hegemonía se constituye en el conflicto en el plano discursivo. Y justamente eso es lo que... No quiero ahondar demasiado en mi hipótesis, es una hipótesis provocadora, porque sería para otro encuentro. Pero sí me parece clave justamente en relación a lo que hablamos ayer, si uno tiene un concepto de experiencia en el cual la materialidad y el cuerpo tienen mucho más fuerza de lo que lo tiene en un tipo de lectura de Gramsci, que no es Gramsci, es un tipo de lectura de Gramsci, que es una hegemonía que pasa por el predominio de las pugnas en el mundo del lenguaje, yo creo que ahí tengo un problema muy serio. Porque justamente, es lo que decía ayer, hay gran parte de la experiencia que no se nombra. Y hay algo justamente de la conexión con la experiencia en la política que no se nombra. Entonces cuando Laclau decía un ladrillo que cae sobre la cabeza de un obrero es un acto lingüístico, para mí la sangre que se derrama sobre esa frente es una experiencia que tiene una dimensión no lingüística. Y esa dimensión no lingüística, la política la tiene que poder captar. Entonces ahí tengo una diferencia radical porque yo vengo de una tradición de un materialismo radical que se confronta a un neo-idealismo de la hegemonía trascendental que propone Laclau. Digo, por lo de Laclau. En cuanto a la cuestión de... Y vamos a ver mañana la cuestión, justamente la diferencia entre Lacan y Deleuze sobre el lugar del lenguaje, el lugar del inconsciente y cómo se articula la articulación entre inconsciente y capital. Justamente hoy va a trabajar en contra de la idea de la falta. Exactamente. Entonces, en contra de mucho de las hipótesis de Laclau, de hecho. Y en contra del concepto de significante vacío, de hecho. En cuanto a la cuestión de la propuesta de Rita Segato, efectivamente, una de las claves o una de las derivaciones de una postura materialista radical, perdón que ahora fueron dos preguntas que tienen una dimensión teórica muy específica, entonces estoy siendo bastante teórico en la respuesta, pero contesto rápidamente sobre un tema que vamos a trabajar ahora en la... Voy a tomar el caso de un trabajo que estoy haciendo en una cárcel hace 10 años. Nosotros en una cárcel en San Martín trabajamos hace 10 años y lo que ocurrió en los últimos años es que fue aumentando la población que viene por delito de género, como dicen en la cárcel, en la categoría nativa. Y es impresionante ahí las transformaciones de la sociabilidad carcelaria sobre la base del encarcelamiento masivo de hombres sobre la base de distintos delitos, que va desde la violación hasta el acoso, hay distintas modalidades. Ahora nosotros que tenemos un proyecto claramente clasista claramente clasista dentro de la cárcel, operamos una distinción sobre la base justamente inspirada de Rita Segato, la distinción entre aquellos que cometen un crimen que es un crimen, ¿no? Aquellos que cometen un crimen desde el poder o aquellos que cometen un crimen desde el poder o un crimen en contra del poder. Entonces, efectivamente, en la cárcel no es lo mismo, es muy políticamente incorrecto todo lo que estoy diciendo, no es lo mismo un crimen contra la propiedad que un crimen contra el cuerpo de una mujer. Un crimen contra la propiedad es un crimen en contra del poder, teóricamente. Un crimen contra el cuerpo de una mujer es un crimen desde el poder. Entonces, efectivamente, esa figura del feminicida como pobre tipo lo asimila al pobre tipo a una figura casi de víctima. Es la victimización del victimario cuando finalmente la lógica que hay ahí es una lógica de la lógica del poder patriarcal que se expresa de manera contundente en ese acto y que no permite ver justamente que es un crimen de hecho, si quieren, en contrapunto con el robo, es un crimen desde la propiedad. O sea, desde un atributo de propiedad sobre el cuerpo. Entonces, hay una serie de dimensiones que efectivamente son clave de trabajar y que vuelve a lo mismo que veníamos antes. de lo fundamental de cualquier economía política es entender que lo que está en juego siempre es la dominación. En toda la topología, en todos los órdenes de práctica, lo que está en juego es el dominio. Inclusive en la economía lo que está en juego es el dominio. Y lo vamos a ver ahora. No es la cuestión moral, como a veces se critica, de la codicia del capitalista. Esto es un callejón sin salida desde el punto de vista político, meterse en esa idea de que el capitalista es codicioso, entonces hay que criticarlo moralmente. El capitalista quiere dominar y domina a través de las herramientas del capital. Pero la base de la economía política es entender que en la economía lo que se busca es el dominio. Eso es la base. Marx es esto, es atrás de una relación material hay una relación política que es una relación de dominio. Por eso se llama economía política. Atrás del feminicidio, atrás de la violación hay una relación de dominio. De dominio sobre el cuerpo. Entonces lo que es importante efectivamente cuando uno tiene una operación crítica sobre un hecho social o político marcar siempre o poder identificar siempre la lógica de dominio. Y justamente lo que veníamos ayer el tema es que la lógica de dominio nunca están separadas. Nunca están separadas. Tienen su dinámica, se van transformando, pero nunca están separadas. Y ahí también es otro punto fundamental. La lógica de dominio en la dialéctica es la dialéctica del amo y el esclavo. La lógica de dominio en un mundo en el cual la dialéctica está en crisis es la articulación entre distintas formas de dominio. Donde la lógica del amo se diluye y se multiplica. Por ejemplo, en las empresas a nivel mundial ya no hay un propietario de los medios de producción. Tenés el que gana más plata en el capitalismo mundial no son los propietarios de los medios de producción. Es el gerente de los medios de producción. No es lo mismo. Eso es un desplazamiento radical en la lógica del dominio. El que domina es el CEO no el propietario de la empresa. Es el que gestiona el que controla la tecnología no el que es propietario. Entonces ahí tienes un desplazamiento. Entonces ya no es la lógica del amo es la lógica de la multiplicidad de la dominación. Esto también es un desplazamiento clave. Y por ende gran parte de la confrontación a la dominación tiene que ser desde la articulación de lo múltiple también. Pues si no nosotros seguimos pensando que somos esclavos frente a un amo pero ese amo ya es múltiple. Entonces la pifiamos porque siempre vamos confrontando con una parte. Una fracción del dominio. Y la confrontación es eficaz. La máquina de guerra es eficaz cuando es atenta al mismo tiempo en todos los frentes. Esa es un poco la propuesta en la que estamos. Entonces frente a esto tengo mis apuntes acá para venir sin computadora. Vamos a tratar entonces de proponerles lo que es un tipo de economía política que permita entender la lógica de dominio contemporáneo. Aquellos que estudiaron economía o que escuchan hablar de economía les habrán dicho seguramente que lo propio de la economía es cómo se gestiona el dinero en un universo escaso. O sea que el problema de la economía es la escasez. Es el discurso del gobierno actual de hecho. Ahora era justamente esa idea de que la economía es la gestión de la escasez y toman siempre el ejemplo del presupuesto individual es decir generalizan la cuestión individual diciendo bueno ustedes en su casa no pueden gastar más de lo que tiene entonces un gobierno tampoco lo puede hacer por ende hay que gestionar en función de la escasez. no hay nada más lejos de lo que es la lógica de la economía y la forma en la cual se gestó históricamente el modo en el cual se organizó la economía. Entonces vamos a tener que volver un poquito a la raíz de cómo se fueron organizando las sociedades sobre la base de los intercambios materiales. Vamos a remontar a la génesis. porque finalmente lo que va a estar en juego es poder determinar justamente qué está en juego en la economía. Qué está en juego en la sociedad. Si les digo qué es la escasez lo resolvemos muy fácilmente. Tienes una cantidad de recursos con lo cual lo único que necesitas es un buen contador para organizar los gastos. Punto. Ya no hay necesidad de una reflexión sofisticada sobre el dominio sobre es bueno cómo organizamos el gasto dentro de lo escaso. Ahora ahí no hay forma dentro de la escasez de entender justamente las relaciones de dominio. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se produce la dominación en una sociedad particular? la dominación es una relación ¿estamos de acuerdo? Eso es clave porque eso implica ya poner la cabeza en el switch relacional. Toda relación todo poder es una relación todo persona que domina domina a alguien toda persona dominada es dominada por alguien alguien o algo pero es una relación ¿de dónde viene el dominio? ¿de dónde viene la jerarquía? Y voy a usar bastante ese concepto de jerarquía. Bueno hay un sociólogo que se llama Marcel Moss que tiene un modelo para eso y ese modelo se llama el don y el contradon lo pueden encontrar eso en un ensayo que es un ensayo de los años 20 que se llama el ensayo sobre el don de Marcel Moss ¿qué nos va a decir Marcel Moss? ¿cómo se constituyen las relaciones sociales? Dice las relaciones sociales constituyen sobre la base de intercambio después volveremos sobre la relación entre intercambio y modo de producción y en el intercambio ¿cómo se modeliza el intercambio? a través de lo que él llama una triple obligación el dar recibir devolver que a su vez es un nuevo dar no voy a estar tanto en detalle pero si quieren las primeras formas de intercambio en las sociedades humanas han sido intercambios de mujeres lo que se llama el comercio uterino ¿por qué de mujeres? porque lo que se intercambiaba entre grupos básicamente era el capital de vida la posibilidad de ampliar un grupo si ustedes tienen un hombre y 100 mujeres pueden ampliar el grupo si tienen una mujer y 100 nombres van a tener un hijo entonces finalmente en toda sociedad lo fundamental es la potencia uterina y como lo fundamental es la potencia uterina es justamente lo primero que se intercambió entre los grupos y lo primero que se intercambió entre los grupos entre otras cosas sobre la base de una regla después de discusiones sobre la universalidad o no que es la prohibición del incesto es la prohibición del incesto que hace que efectivamente las mujeres circulan entre grupos y eso fue lo que ordenó gran parte de los intercambios económicos al principio después esos intercambios se fueron simbolizando cada vez más primero a través de las artesanías la vasija el comercio de vasija representado lo uterino que circulaba y después más adelante las monedas el dinero y ahí empieza a aparecer el comercio y los intercambios económicos se lo va a decir muy esquemáticamente pero para que entiendan que hay en la circulación en la construcción de la economía en la construcción de relaciones intragrupos y extragrupos está básicamente una cuestión fundamental de la materialidad que es los hijos la potencia de engendrar la vida que circula eso es clave porque a mí me gusta anclar materialmente realmente los procesos y ahí si hay una materialidad de esto es fundamental hay una hipótesis claramente que es una hipótesis muy Nietzscheana ustedes saben que Nietzsche considera que los que están en posición de dominio es porque son los más débiles los que tratan de dominar son los más débiles entonces el dominio el dominio patriarcal tiene que ver tiene que ver justamente con esa con esa idea de que como el hombre no es capaz de engendrar entonces tiene que controlar la que sí es capaz de engendrar 2018 aborto si quieren desde el origen del comercio hasta esta parte la hipótesis Nietzscheana funciona hay que controlar la potencia gestatora de la mujer porque ahí efectivamente está la clave para controlar la ampliación y la transformación del grupo con lo cual los hombres constituyen su dominio sobre eso eso es hipótesis Nietzscheana sobre el dominio masculino ahora efectivamente cuando se da cuando se intercambia se hace sobre la base de ese esquema traslademos rápidamente al mundo del trabajo pego un salto así desde sociedades primitivas hasta capitalismo contemporáneo conclusión del ensayo sobre el don ¿qué nos dice Marcel Moss? exactamente lo mismo pasa en el trabajo ustedes cuando van a trabajar lo primero que hacen es dar trabajo si lo aceptan hay alguien que recibe su trabajo y que se lo devuelve bajo forma de salario por eso le pagan a fin de mes es decir el salario es el pago de una deuda sobre el trabajo dado entonces en el corazón de este dispositivo lo que hay es una producción de una deuda y de hecho si se fijan hoy en día hay una disputa permanente para saber quién le debe a quién qué dicen los empresarios nosotros damos trabajo el trabajador lo recibe y lo devuelve a través de su trabajo después no importa el salario el tema que nosotros creamos el trabajo dicen los empresarios es decir se adjudican que ellos son los acreedores de una relación social en este esquema la relación social es una relación de deuda si quieren todas las religiones están estructuradas sobre esto uno le debe a Dios porque Dios nos creó y además si cometimos el pecado original peor o le debes y además la cagaste o sea te dio la vida y además la cagaste entonces tienes que estar siempre en lugar de estar en deuda en el orden religioso es así en el orden económico es así con lo cual ustedes ven que finalmente el modo en que se organizan los modos de producción dentro del capitalismo contemporáneo se organiza en torno a la producción de deuda el salario es el pago de la deuda ¿me siguen? bien eso es teoría de la sociología fin del siglo XIX principio del siglo XX que se articula muy bien con la teoría marxista pero eso sería otro seminario ahora ¿cuál es el problema fundamental del trabajo y el problema fundamental de la vida? y Marcelo nos dice cuando se da trabajo lo que se da es vida porque el tiempo trabajado es vida ahora la diferencia de algunas concepciones de valor trabajo según la cual el valor de trabajo está dado por una especie de proceso natural donde uno puede definir cuánto vale el trabajo a través del tiempo socialmente utilizado para la producción en esa concepción es mucho más complejo porque ¿saben cuál es el problema? es que no sabemos cuándo vamos a morir entonces 10 años de trabajo para alguien que vive 30 años no es lo mismo que 10 años de trabajo para alguien que vive 60 años nos dio el mismo proporcional de vida y entonces hay un problema fundamental fundamental en el trabajo y por ende en la economía es que la base de todo el proceso económico es que no se sabe cuánto vale la vida la base de todo es que no se sabe me tengo así como para que lo lo mediten miren este este punto fundamental la base de todo es que no se sabe no sabemos cuánto vale la vida es lo que vamos a llamar con derrida la inconmensurabilidad de lo dado inconmensurabilidad que no sé cuánto vale esto es válido para todos los intercambios desde los intercambios amorosos hasta los intercambios económicos pasando ¿no? alguien le regala algo no le van a preguntar cuál es el precio de lo que le regaló le importa o si importa o lo calculan o hace una evaluación pero lo más importante es en qué medida ese regalo los endeudo a ustedes ¿y endeuda para qué? ¿no? está la típica dinámica de un grupo como este en lo cual ustedes salen de acá y dicen bueno vamos a tomar una cerveza eso es un compromiso pueden cada uno pagar su cerveza o alguien invita si son dos uno invita supuestamente el otro le dice bueno yo pago la próxima si se hace el boludo es que no te quiere ver si no te dice yo pago la próxima es bueno hablamos no es lo mismo hablamos que pago la próxima pago la próxima es el reconocimiento de una deuda hablamos no te debo nada la relación no sigue ahora si la relación sigue vos podés pagar otra cerveza eventualmente invitar a comer ya es otra etapa es decir devolviste más de lo que se te dio si la otra persona acepta la invitación a comer dice yo invito a comer la próxima y así sucesivamente hasta que se casan acá dice la compañera romántica muchos estaban pensando en otra cosa antes que eso pero esa es la misma lógica se entiende de cómo se construye relación sobre la base de relaciones de endeudamiento que tienen todos una mediación material todos una mediación material absolutamente todos tienen una mediación material sea materialidad de objetos sea materialidad de cuerpo pero hay algo que se da y hay algo que se da que puede ser inclusive tiempo me gustaría que pases más tiempo conmigo o estamos pasando demasiado tiempo juntos ahora me falta tiempo me sobra tiempo es un problema de cómo se estructura la relación de endeudamiento entonces Marcel Mons nos va a decir las relaciones sociales son básicamente relación de endeudamiento lo cual no significa que estar endeudado está mal uno puede decidir estar endeudado con alguien no es un problema puedo reconocer una deuda la deuda no necesariamente es dominación puede ser también protección puede ser construcción de compromiso afecto circula muchas cosas pero es deuda ahora el problema efectivamente es que no se sabe cuánto vale lo intercambiado y eso que va a producir socialmente ese no saber potencialmente siempre va a haber un desacuerdo porque nunca va a ser exactamente igual lo dado que lo devuelto y como nunca va a ser igual lo dado que lo devuelto siempre vamos a tener un diferencial la plusvalía la plusvalía exactamente la plusvalía que es algo que se queda al propietario de los medios de producción o es un diferencial que en ese sentido ahora voy a ver cómo se calcula la plusvalía pero es un diferencial que tiene que ver con que alguien se queda con lo que sobró ahora el encadenamiento para llegar al diferencial es que el primer punto de partida es que no se sabe y es justamente porque no se sabe que la relación entre saber y poder va a ser una relación constitutiva de lo social porque va a haber operaciones de saber sobre ese no saber si yo supiera no necesitaría saber la base del saber es el no saber pero no hay que olvidarlo nunca porque uno supone el saber como preexistente la base del saber es el no saber ese es el punto de partida y en la economía es fundamental porque uno no sabe cuánto valen las cosas no hay una ley natural del valor por ende hay operaciones sociales de valorización que movilizan saberes contables hay operaciones sociales de valorización que movilizan saberes contables ¿cómo fue? imagínense la primer fábrica no, vamos a hacer un juego el juego del Garca ustedes tienen una fábrica en el siglo XIX siglo XVII ponle están empezando a proletarizar un grupo de obreros en su fábrica y se sientan y tienen que calcular cuánto le van a pagar al obrero ¿ustedes piensan que calculan el tiempo socialmente necesario para la producción? o dicen ¿cuánto quiero ganar? si defino primero el excedente ¿cuánto me va a costar el costo de producción? y después lo que me queda ¿cuánto le voy a pagar al obrero? el primer salario es la operación de un saber contable que se deduce después de haber sacado la ganancia y los costos y ahí históricamente se constituyó un salario de referencia que bueno entonces los obreros ¿cuánto van a ganar? un peso la hora pero hubo alguien o algunos que en algún momento se sentaron y dijeron hicieron cuentas hicieron una operación y produjeron un saber sobre el salario el nombre salario tiene que ver con la sal con la forma en la cual se pagaba en algún momento con un tipo de moneda está dentro de la valorización porque tiene que ver con el modo en el cual se usa regímenes monetarios para pagar pero efectivamente la diferencia entre distintas palabras de un peculio un ingreso una compensación el salario en la relación industrial está pensado de ese modo es decir hay un saber contable que interviene sobre el no saber de lo que vale el trabajo en las finanzas es peor así como el contador es el el operador de saber sobre el valor de trabajo en la finanza exactamente pasa exactamente lo mismo y es más complicado todavía porque ¿cuánto vale una acción? ¿cuánto vale un bono? lo vemos todos los días ¿quién interviene sobre cuánto vale la deuda externa argentina? agencias de evaluación esa cosa es riesgo país la agencia de evaluación están operados por unos tipos que se llaman matemáticos financieros que lo que hacen es buscan una fórmula un algoritmo que permite anticipar los precios futuros y el valor de las cosas depende de ese algoritmo por ejemplo en el caso de Argentina el riesgo país que es el riesgo que tiene un país de no pagar su deuda y lo evalúan a función de una serie de criterios y son tipos que lo contabilizan entonces en función de eso la tasa de interés de Argentina cambia que tiene que pagar la Argentina por su deuda y la deuda aumenta o disminuye o sea no es joda de eso lo pagamos todos nosotros con los impuestos o sea ¿qué significa que hay una operación de saber porque no se sabe cuánto vale la deuda? todo el tiempo hay operaciones de saber que se fundan sobre el hecho que no se sabe todo el tiempo hay gente que calcula lo que no sabemos entonces eso es clave es clave porque es sobre la base de la idea de no saber que podemos decir que va a haber potencialmente desacuerdos permanentes porque los trabajadores van a decir no pero pero yo quiero ganar más si vos estás ganando ¿por qué yo tengo que ganar esto y vos ganás tanto? ¿por qué el capital tiene que ganar tanto y el trabajo tanto? de hecho el acuerdo socialdemócrata del 50-50 una pura operación contable de bueno mitad-mitad ahora ese mitad-mitad también es un acuerdo político 50 para el trabajo 50 para los capitalistas que como se dan cuenta es un número redondo o sea todo lo que se parece a un número redondo es efectivamente una operación política es una decisión pero ahí también es otro tipo de operación contable con otro tipo de lógica ¿se entiende? ahora esa disputa sobre el desacuerdo que es la base de la política el desacuerdo se funda sobre las producciones de diferenciales ¿y el diferencial qué es? un diferencial es lo que sobra el diferencial es lo que sobra el problema de la economía no es lo que falta el problema de la economía es lo que sobra el problema de la economía no es la escasez el problema de la economía es el excedente el problema de la economía es el excedente ¿y qué se hace con el excedente? entonces si partimos de ahí toda la idea de la economía contemporánea e inclusive del propio progresismo que piensa que el problema de la economía es la escasez todo eso se derrumba y entonces armamos otro tipo de economía política una economía política que viene de la tradición marxista mociana, donde el eje está en el excedente cuando Marx dice la disputa es por la pluralidad básicamente la disputa es por el excedente no por lo que falta por lo que sobró en el proceso por lo que se produjo en el proceso por el diferencial que se generó la lucha es por el excedente no por la falta y eso va a tener repercusiones en todos los ámbitos de la topología que vimos ayer incluyendo lo sexual este esquema se articula entonces con el modo en el cual las sociedades van a regular sus diferenciales y esa va a ser la gran pregunta ¿cómo una sociedad regula un diferencial? la respuesta es produce jerarquías las sociedades son jerarquizadas ¿me van siguiendo? ¿sí? ¿hasta ahora todo bien? ¿alguien necesita un mate en algún lugar? ¿no? yo tal vez joder agarro ah bien ah bien muchas gracias salvador ¿cómo uno pasa de el diferencial a la jerarquía? hay un autor que va a hacer esa operación teórica es un discípulo de Marcel Mons se llama Louis Dumont pero igual dentro de toda su teoría va a ser retomada por Castoriadis más adelante es justamente para para pensar el modo en el cual las sociedades reales se jerarquizan gran parte de la sociología crítica contemporánea va a decir toda sociedad real es una sociedad jerarquizada con el problema y lo veremos mañana también en que las sociedades contemporáneas modernas nuestras jerarquizan en nombre de la igualdad nosotros nosotras embarramos mucho porque finalmente nuestras sociedades se organizan en torno al individuo y supuestamente un individuo donde todos los individuos nacen libres e iguales por lo menos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789 y ahí se complica porque efectivamente nosotros jerarquizamos en nombre de la igualdad eso Dumont lo va a publicar en un libro que se llama Homo Equalis justamente Aequalis o el hombre igualitario ahora ¿por qué me interesa el concepto de jerarquía? porque justamente la operación de valorización va a ser una operación de jerarquización jerarquizar es valorar es decir yo voy a decir operar procesos sociales según la cual voy a decir el tipo que estudió más valorado que el tipo que no estudió en Argentina eso no funciona mucho de hecho si ustedes miran la curva salarial con la curva de estudio no es paralela hay otros países donde esa curva es muy paralela cuanto más estudio más salario acá no es el caso pero ponen es un principio de valorización o cuanto más guita genera entonces más alto su salario cuanto más útil su trabajo más alto su salario cuanto más deseado es alguien ejemplo jugadores de fútbol más alto su salario y así sucesivamente hay distintas lógicas sociales de valorización que lo que hace es jerarquizar personas y esa jerarquización se objetiva salarialmente o en la remuneración y cada jerarquización de una persona corresponde a una historia social de su posición entonces por ejemplo eso nos lleva a una pregunta porque alguien que recoge la basura gana 20 mil pesos debe estar en 30 mil pesos alguien que recoge la basura en trabajo empleo formal gana 30 mil pesos y un cartonero gana 15 mil actividad comparable sin embargo uno va a ganar la mitad del otro ¿por qué? porque la operación social de valorización de su trabajo es totalmente distinta ahora lo que sí podemos decir es que lo que nos revela por ejemplo ese diferencial es que todo proceso de valorización entonces es un proceso histórico es un proceso social y político el valor es social y político no es una ley natural es una construcción no es la oferta de la demanda la oferta de la demanda es una forma específica de organizar los precios en algún tipo de mercado pero no es la oferta de la demanda son las relaciones de poder que hay en torno al valor del trabajo eso es lo propio de una economía política la economía política pensada en esos términos nos va a decir que se valoriza se jerarquiza personas o sea que esta persona va a ser más que tal otra persona económicamente y moralmente porque Dumont no va a decir finalmente el valor económico es un valor moral se va a jerarquizar en función de relaciones de fuerza pura relación de fuerza eso nosotros lo estudiamos por ejemplo en la cárcel estoy escribiendo un libro con un compañero estoy mirando mis apuntes ¿por qué estudiamos estamos estudiando justamente el tema del valor en la cárcel? ¿por qué en la cárcel? porque en la cárcel es un lugar donde el dinero y el comercio supuestamente está prohibido entonces funciona lo que Foucault llamaba una heterotopía es decir un lugar que es totalmente distinto que te revela cómo funciona la sociedad en su conjunto la cárcel es un lugar heterotópico de la misma forma que un manicomio es un lugar heterotópico los lugares encierro en general son lugares heterotópicos porque dan cuenta de cómo funciona la sociedad y son justamente los lugares que en general uno mira lo menos porque están apartados hay varios ejemplos así no conozco el proyecto de Rodríguez Sá hay una cárcel hay una cárcel en Uruguay que es así que es el esquema no es el primero en el mundo si es así no conozco el proyecto pero efectivamente hay distintos modelos carcelarios pero en esta cárcel en particular no hay entonces ¿qué es lo que nos interesa? que finalmente los objetos cuando ingresan a la cárcel ingresan justamente sin historia se reconstruye el valor de los objetos dentro de la cárcel en función de las relaciones de poder que se establecen dentro de la cárcel o sea que ahí se muestra en la cárcel lo que ocurre en la sociedad es decir que finalmente los precios se establecen en función de las relaciones de fuerza que hay dentro del precio y eso es fundamental para el mundo del trabajo porque justamente valorar va a depender de las relaciones de fuerza que se establece el caso del sueldo de las mujeres ¿por qué el sueldo de las mujeres es menor que el sueldo de los hombres? porque históricamente se construyó gracias a algún amigo contador que en algún momento dijo vitalmente la mujer puede quedar embarazada entonces durante dos años o tres años de su vida no va a poder trabajar por ende su salario tiene que ser más bajo más argumentos de que hay menos productividad que hay más ausencia por cuidar de los niños y todo lo demás esos son los argumentos de un contador en algún momento un grupo de contadores que dijeron este trabajo vale menos que el trabajo de los hombres por todas estas razones es una operación de saber es una operación de saber que funciona porque no se sabe lo que valen las cosas y es una operación de jerarquización en la cual los hombres ganan más que las mujeres eso es valorar valorar es poner a alguien en una posición por encima o por debajo del otro y al mismo tiempo hay una operación de evaluación es como decir valorar es decir esto es más que lo otro evaluar es calcular exactamente ese diferencial entonces en un momento hay un tipo que dice la mujer tiene que ganar menos que los hombres y después se pone a hacer el cálculo de cuánto es este menos y eso es la evaluación a mí siempre a mí siempre me llamó la atención digamos con el tema de los divorcios en los cuales la mujer que ha hecho un pacto con el esposo en relación a que ella se retiraba del mundo del trabajo para cuidar a los niños y luego en el divorcio cuando se quiere reinsertar ha perdido el capital profesional en muchos casos porque ha estado 8 o 10 años fuera del campo laboral y eso la pregunta es si eso se tiene en cuenta en el momento de evaluar la cuestión de los bienes y el daño porque la persona que quiere volver le ha pasado a amigas mías quiere volver a reinsertarse ya es mucho más grande está descapitalizada respecto a las lógicas de competencia en el campo eso es un claro ejemplo de proceso de evaluación de valorización de algo que es inconmensurable pero ¿cómo calculas eso? no es calculable con lo cual recurrís a convenciones es decir mitad a mitad o pensiones que corresponden a un 30% del ingreso del otro son todos convenciones es lo mismo que con el sistema penal mataste a alguien ¿cuánto vale? no sé perpetua ¿cuánto es perpetua? 35 años ¿por qué 35 no 25 no 45 todo eso son convenciones sociales ojo digo esto y finalmente es súper angustiante porque uno quisiera finalmente en la fantasía cartesiana racionalista contemporánea uno quisiera que hubiera una fórmula justa bienvenidos a la política en la política donde hay relación de poder la base no es la justicia la base de la relación de poder bienvenido a la máquina de guerra entonces porque finalmente lo que se logra en proceso de valorización es a través de organización de un proceso de confrontación ¿por qué? y ahí es donde para mí es fundamental en el no saber ¿por qué? no se sabe del otro lado nos dicen si se sabe pero nosotros no se sabe cuánto vale el trabajo con lo cual yo quiero que el trabajo valga lo que tiene que valer en función de un objetivo político ¿por qué? se lo digo así provocativamente y va a sonar ingenuo pero no lo es ¿por qué no podría haber un ingreso un salario mínimo de todos los trabajadores que estén en 35.000 pesos hoy en día? ¿qué lo impide? entonces todos van a decir no el déficit fiscal el tema fiscal etcétera en Argentina en este momento la diferencia entre el salario más bajo y el salario más alto o sea una cuantificación si quieren de la jerarquía salarial es en relación de 1 a 28 cuando terminó el kirchnerismo era 1 a 18 ¿sí? 1 a 28 en Suecia es 1 a 6 ahora ¿se puede vivir en una sociedad en la cual el ingreso más bajo es 6 veces menor que el ingreso más alto? sí ¿es complicado? no se llama régimen fiscal o procesos de valorización de trabajo diferenciados ahora a los suecos les planteo un problema que efectivamente el cartonero gane solo 6 veces menos que el gerente de banco no porque es rubio igual la extrema derecha acaba de ser 20% en Suecia o sea que hay un problemita de todas formas inclusive entre los rubios siempre hay uno que es más rubio que el otro ¿por qué? porque siempre reaparece el proceso de jerarquización y es ahí volvemos a la cuestión de la guerra permanente no se resuelve esto no es que llegamos a un punto en el cual chancleta se acabó vamos a la playa se ganó definitivamente y ya podemos gozar de la victoria sobre el todo no es un proceso permanente bienvenidos a la política la política es un proceso de lucha permanente no es que vaya un momento que uno se relaja que terminó que ya está logrado nunca nunca con lo cual uno tiene que armarse subjetivamente para estar en un dispositivo de lucha permanente de guerra permanente con baile y alegría pues si no es una amargura bueno eso con gozo eso es lo que vamos a ver justamente mañana sobre las subjetividades bueno entre otras cosas entonces sigo punto de partida de la economía política el problema es el excedente el excedente se produce sobre la base de diferenciales y porque hay diferenciales porque no se sabe cuánto valen las cosas con lo cual hay procesos sociales de valorización y de evaluación ahora para nosotros hay una mala y una buena noticia la mala noticia en general históricamente valoraron en contra de los trabajadores la buena noticia es que se puede valorar de distinto modo esta está buena para empezar esta está buena está buena ¿por qué? porque efectivamente entonces la máquina de guerra tiene un objetivo fundamental valorar el trabajo no solamente y ahí hay que dar una vuelta de tuerca no es poner el trabajo en el centro del desarrollo argentino son operaciones concretas de valorización de trabajo ejemplo la ley de emergencia social que promovimos desde la CETEP que a veces no se entiende esa ley de los propios compañeros a veces les cuesta entender la lógica de la ley la ley los fundamentos de la ley está Marcel Moss de hecho como la idea de que los trabajadores de la economía popular ¿conocen la ley de emergencia social? no, se la cuento como ayer se aprobó acá sí se declaró la emergencia social acá la ley de emergencia social a nivel nacional se votó a fines del 2016 con el objetivo justamente de organizar una nueva institucionalidad del trabajo ¿por qué? porque la idea era justamente que los trabajadores de la economía popular que son trabajadores sin patrón dicen dicen los propios trabajadores de la economía popular sin embargo están inmersos en procesos de explotación ¿por qué? dos procesos de explotación están inmersos en procesos de explotación financiera por un lado como todos nosotros pero en sectores populares mucho más porque las tasas de intereses son más altas nosotros hicimos una encuesta 75% de los trabajadores de la economía popular están endeudados a tasa de interés en ese momento que la tasa de interés es del 100% o sea del doble que la tasa de interés es máxima de la tarjeta de crédito de la clase media que era del 48% en ese momento ¿sí? o sea ¿qué nos decía eso nosotros desde el punto de vista conceptual? entonces los trabajadores de la economía popular no es que están excluidos del capital en los años 60 había un debate entre Cardoso y José Nun cuando se empieza a expulsar a los trabajadores de los procesos industriales no tanto en Argentina pero sí en muchos lugares de América Latina cuando se expulsa a los trabajadores se empieza a generar masas en favelas villas etc. en todo el continente Cardoso va a decir eso es una pura lógica de ejército de reserva ¿no? es decir el viejo tema marxista de son trabajadores desocupados que presionan sobre los salarios a la baja porque finalmente si vos laburas y te dicen no querés laburar así por este precio no te preocupes andate que hay alguien que sí va a aceptar eso es el ejército de reserva y José Nun que decía no es masa marginal son prescindibles para el capital o sea se podría morir todos mañana que no pasa nada para el capital bueno nosotros justamente lo que defendemos es que no son ni ejército de reserva ni masa marginal tiene una nueva función están endeudados es decir no son imprescindibles para el capital 75% de 35% de la población que está endeudada a tasa de interés del 100% y ahí entenderán por qué hay lugares de plata fácil dinero ya tarjeta naranja en todos los barrios populares del país porque efectivamente los sectores populares están explotados financieramente segunda fuente de explotación que es mucho más compleja es la explotación indirecta la explotación indirecta que es los procesos de desvalorización de su propio trabajo sobre la base de esas dos lógicas de explotación financiera y de explotación indirecta que nosotros dijimos entonces los trabajadores de economía popular son acreedores de un salario social complementario se les debe un salario complementario porque son explotados y por ende hay que generar una nueva institucionalidad donde se tiene que sentar del otro lado de la mesa los patrones ocultos del capital ¿quiénes son los patrones ocultos hoy en día? para los trabajadores de economía popular son entre otras cosas todas las mediaciones que hay en los distintos sectores no voy a entrar en detalles pero todos nosotros acá tenemos un gran patrón oculto es el capital financiero y sobre ese patrón oculto trabajaremos después de cinco minutos de pausa el punto de lo lo que vimos en la en la primera parte es convencerlos de que se puede hacer una política del valor que se puede operar sobre el valor y que operar sobre valor es operar sobre la jerarquía social y que operar sobre valor y operar sobre la jerarquía social en el capitalismo financiero es confrontar con el capital financiero entonces si articulamos lo que vimos ayer y agarremos las cuatro fuerzas la fuerza de trabajo la fuerza de potencia la fuerza de sentido y la fuerza libidinal que eran propias a cada uno de los órdenes de práctica que vimos ayer ¿se acuerdan de la topología? cada una de esas fuerzas combinadas se pueden articular a través de hacia un proceso de valoración esa es la primer gran operación en este contexto de la máquina de guerra todas esas fuerzas se articulan para valorar fuerza de trabajo potencia sentido libido ahora ahí hay un desafío fundamental de la articulación entre esas fuerzas que todas confluyan hacia un proceso de valoración distinto tomé el ejemplo de los trabajadores de la economía popular porque justamente en los trabajadores de la economía popular nosotros tuvimos un proceso social de revalorización del trabajo ¿a través de qué? de una organización de una lucha organizada y la propuesta de una institucionalidad que permite disputar el valor ¿sí? entonces ahí lo que vimos la otra vez es lo que vimos ayer es exactamente eso nos damos una herramienta que organiza una relación de fuerza y que permite desplazar el valor desplazar una lógica de valorización pero eso es absolutamente ineficaz si al mismo tiempo no se confronta no se organiza el conflicto en contra del patrón oculto y el patrón oculto de todos es el capital financiero el patrón todos acá que pensamos que somos independientes autónomos más o menos todos tenemos un patrón oculto que se llama capital financiero pues cada vez que ustedes pagan un impuesto y sirve para pagar la deuda externa le está pagando un patrón oculto que es el capital financiero cada vez que consumen que pagan el IVA hay una parte usted cuando consume pagan con algo con su trabajo cada vez que pagan el IVA y sus impuestos van a pagar la deuda lo que están haciendo es contribuir al patrón oculto del capital financiero y eso sí es un gran ordenador de todos los trabajadores todos los trabajadores tenemos un patrón oculto que es el capital financiero solo que ustedes tengan acciones en bolsa etcétera ahí podemos discutir sus contradicciones pero finalmente nosotros todos estamos explotados financieramente ahora no lo tenemos identificado y vuelo de la de ayer si seguimos pensando que el proceso de valorización no es nada más que luchar por la ganancia en el capitalismo financiero toda esa lucha se va a recuperar desde la tasa de interés ¿cuál ha sido la gran operación del macrismo justamente? después de años de valorización del trabajo ¿cómo desvalorizó el trabajo argentino? con una devaluación y una orientación de la ganancia hacia el sistema financiero ¿no fue necesario bajar los sueldos? ¿se dieron cuenta? ¿no era necesario? alcanzaba con orientar toda la acumulación hacia las finanzas por eso aprendieron invirtieron la fórmula de la convertibilidad la convertibilidad primero estabilizó el sistema monetario y después trató de bajar los salarios y no lo lograron finalmente hubo desempleo y todo lo demás pero todas las operaciones fueron operaciones que iban hacia la flexibilización del trabajo ¿se acuerdan que allá a fines del siglo XX gran parte del conflicto inclusive la renuncia del Chacho Álvarez y todo eso tiene que ver tiene que ver con coimas vinculado a la ley de flexibilidad laboral o sea la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo la imposibilidad de terminar de imponer la flexibilidad laboral era el gran escollo del modelo de la convertibilidad ¿ahora qué se hizo? no, no primero se desestructuró el mundo del trabajo y después se va a ir a la no cuestión monetaria por eso se discute tanto hoy en día sobre dolarización de convertibilidad pero aprendieron primero se debilita el mundo del trabajo y después se disciplina monetariamente no, primero se disciplina monetariamente y después debilita el mundo del trabajo ¿eh? aprender rápido y nosotros tenemos que aprender rápido también eso parte justamente de la dinámica crítica la crítica siempre está es lenta la crítica es muy lenta la crítica ahora la primera función de la crítica es asumir el mundo en el cual está realmente y el mundo en el cual está estamos es el capitalismo financiero y es tan importante el manejo de la tasa de interés como el manejo de la tasa de ganancia en el hace 50 años la pelea podía ser en torno a la tasa de ganancia quién gana qué cómo por qué hoy en día esa pelea no es suficiente hay que pelear por la tasa de ganancia valorar y hay que pelear a favor de una tasa de interés distinta una lógica de tasa de interés distinta que es ir en contra del patrón oculto que es el capitalismo financiero ir a por el control de la tasa de interés eso es uno de los grandes objetivos de cualquier máquina de guerra en el capitalismo financiero si no se controla la tasa de interés cualquier movida en el mundo del trabajo se desplaza rápidamente hacia la ganancia en la tasa financiera en la tasa de interés sé que es complejo porque uno dice tasa de interés estoy seguro que le estoy diciendo tasa de interés y finalmente le suena un poco abstracto porque la tasa de ganancia es más fácil uno está acostumbrado está el trabajo la plusvalía el patrón se queda con la plusvalía en el trabajo porque hubo un proceso productivo la tasa de interés es más compleja ahora metámonos en la tasa de interés porque efectivamente el enemigo ahí sí el enemigo es el capitalismo financiero y lo que está en juego en esa guerra es el control de la tasa de interés lo que está en juego en esta guerra es el control de la tasa de interés ¿por qué? porque es la tasa de interés que ordena nuestra subjetividad es la tasa de interés que ordena nuestra subjetividad y sin embargo políticamente no lo trabajamos no confrontamos contra eso puteamos los bancos pero es muy abstracto eso hay que ir a por el control el dispositivo de la tasa de interés eso es concreto donde hay una indignación tiene que haber una estrategia no quedarse en la indignación de los bancos no ¿cuál es la estrategia? para controlar el dispositivo bancario para desplazar su lógica es controlar la tasa de interés por eso efectivamente lo que está en juego en todo proceso neocolonial es quedarse con el banco central no importa el gobierno lo que es importante es el banco central porque es el lugar donde se define la tasa de interés eso es el corazón del poder hoy en día corazón del poder que nosotros dejamos palpitar sanamente en su soledad y seguimos peleando contra la tasa de ganancia cuando el corazón latino del capital está en la tasa de interés en el banco central nos estamos equivocando de frente sabemos que hay un frente y hay dos y el segundo es el más importante porque es el que regula el primero la tasa de interés es la que regula la tasa de ganancia queremos una sociedad más justa controlemos la tasa de interés y después podremos controlar la tasa de ganancia en el capitalismo financiero entonces de punto de vista práctico ¿qué significa eso? ¿cómo ordenar cada una de esas fuerzas ya que estamos en la cuestión de la máquina de guerra y la articulación entre los distintos órdenes de práctica implica proponer justamente institucionalidades nuevas propias a cada dominio en la fuerza de trabajo controlar decía ayer controlar los dispositivos de producción de tasa de interés desde el mundo del trabajo que las organizaciones de los trabajadores estén en los bancos centrales en los grandes directorios de los bancos públicos fuerza de potencia nunca logramos transformar la ley de entidades financieras lo único que se hizo fue una modificación de la carta magna que no impidió que este gobierno finalmente hiciera la política que hizo ahora ¿qué significa transformar la ley de entidades financieras? significa dar una institucionalidad donde lo que está en el centro del dispositivo institucional es el control popular de la tasa de interés hay varios ejemplos en el mundo y voy a tomar uno poco católico que es la banca musulmana en la banca islámica está prohibido la tasa de interés con lo cual cuando los bancos hacen crédito su ganancia la ganancia del banco está atada a la ganancia de la empresa a la cual se prestó la lógica no es ni siquiera la tasa de interés es sos un socio de la ganancia y recuperas tu capital sobre esa ganancia con lo cual si a la empresa le va mal vos no cobras nada hoy en día un banco le presta y del otro lado no se le volvió la plata se queda con el capital ejemplo vinculado al tema del sistema de deudas en el sector privado para volver a otro tipo de institucionalidad que es fundamental desde el punto de vista de la fuerza de trabajo la quiebra en este país hay una práctica sistemática de acumulación por quiebra en que consiste que vos sobre endeudadas una empresa como es una sociedad anónima vos estás protegido tu patrimonio personal es la propia sociedad anónima es que la sociedad está separado de finalmente el patrimonio del propietario entonces ustedes se la llevan con pala durante años la empresa acumula deudas y la y la quiebran y ahí se hicieron una plata quebrando una empresa ahora como es la jerarquía de las deudas cuando quiebra la empresa primero el banco segundo los proveedores tercero el estado cuarto los trabajadores esas son las cuatro deudas que uno tiene cuando llega una quiebra ahora institucionalidad nueva de confrontación con una lógica de sobre endeudamiento y por ende de confrontación con el sistema bancario cambiar la jerarquía de las deudas primero los trabajadores segundo los proveedores o el estado discutamos tercero o cuarto el banco eso es cambiar un sistema bancario es cambiar la lógica de la jerarquía de las deudas y el lugar que tiene el banco en la apropiación con lo cual ¿qué significa? los bancos los banqueros no son hay que desmoralizar absolutamente todo no existe la burguesía nacional no existe ninguna burguesía nacional en el mundo lo único que existe son capitalistas disciplinados en el mundo entero nunca hubo capitalistas que por vocación nacional se dedican al desarrollo hay que disciplinar a los capitalistas es lo único que funciona ¿cómo se disciplina? entre otras cosas y eso se usaba muchas veces a través de la tasa de interés también es una gran herramienta de disciplinamiento del capital estoy tomando ejemplos concretos porque la tasa de interés ¿qué es? la tasa de interés es se decía antiguamente el precio del tiempo el precio del dinero en función del tiempo que uno usa ese dinero y cuando uno dice que la tasa de interés es el precio del tiempo es que básicamente porque la tasa de interés es lo que controla nuestro futuro ¿cuál es la diferencia entre la explotación financiera y la explotación industrial? la explotación industrial propone exige que ustedes todas las mañanas a las 5 de la mañana estén en la fábrica se disciplinen es un gran disciplinamiento estar a las 5 de la mañana en una fábrica hay un par ahí que les gusta dormir tarde veo entonces levantarse a las 5 de la mañana es un problema no ha sido fácil disciplinar a los horarios laborales eso es la sociedad de disciplinamiento de la cual hablaba Foucault en el capitalismo financiero lo importante no es en la hora a la que te levantás es que pagues tu deuda es decir que vos introyectes incorpores la idea de que la deuda se tiene que pagar con lo cual de un punto de vista del dominio y vuelvo a esa idea del capitalismo no busca no es codicioso no es el eje no es la codicia es el dominio yo si soy un capitalista industrial para dominar el capitalismo industrial lo que tengo que hacer es que vos estés disciplinado te levantas a las 5 de la mañana vuelves a tu casa a las 6 no protestes no pidas más salario punto si soy un capitalista financiero lo que necesito es que vos estés controlado no disciplinado necesito que vos estés convencido que tenés que pagar tu deuda mañana no hoy porque el mi ganancia vinculado a la tasa de interés está vinculado al flujo en el futuro el capitalismo financiero capta su subjetividad futura el capitalismo industrial disciplina su subjetividad presente el capitalismo industrial disciplina su subjetividad presente el capitalismo financiero capta su subjetividad futura los encierra había una figura que me gusta mucho no porque me guste sino que me gusta intelectualmente en el derecho penal parisino de mediados del siglo XIX había una figura que era el deudoso le detier en francés el deudoso sería la traducción que consistía en lo siguiente dentro del sistema penal si ustedes estaban endeudados el acreedor de su deuda podía apresarlo es decir atribuirse una función de orden público llevarlo frente al juez y el juez los encerraba y el acreedor tenía que pagar por su manutención en la cárcel un tiempo que él juzgara el tiempo necesario usted me dirá pero es absurdo ¿por qué vas a poner en cana el tipo que te debe que te debe plata? porque más bien deberías decirle anda a trabajar y pagarme es que eso es no entender el capitalismo financiero el capitalismo financiero lo que quiere no es necesariamente que pague porque la guita ya la tenés lo que necesita es garantizar que la vas a pagar lo que necesita es encerrarte pago por tu encierro todo lo que fuera necesario porque es importante que vos incorpores la obligación de pago eso es la base del capitalismo financiero incorporar la obligación de pago a futuro es captar la subjetividad futura entonces entienden que nuestra máquina de guerra ahí está complicada porque es una operación sobre la valorización del trabajo en tiempo presente pero además es una confrontación con el patrón oculto sobre el futuro ya desde el punto de vista estratégico es un poquito más complejo pues no solamente es crisis la dialéctica sino que la multiplicidad de actores que hay que articular también implica una estrategia sobre el presente valorar y una estrategia sobre el futuro emanciparse la tasa de interés exactamente e inclusive uno tiene que preguntar nosotros nos tenemos que preguntar y a esa pregunta no tengo ninguna respuesta venimos a la sociedad disciplinaria que todavía tiene resabios obviamente un montón de resabios dentro de la sociedad contemporánea estamos en la sociedad de control y después y después y después justamente ese después exactamente y después justamente no lo sabemos porque vamos a pensar el conflicto político en un devenir donde no sabemos hacia dónde vamos a ir pero sí sabemos que tenemos que estar atento a la subjetividad sobre el futuro y eso eso va a ser fundamental lo que vamos a hablar mañana porque finalmente todo lo que les estoy diciendo implica ojo tomamos en cuenta la subjetividad de los endeudados ya no es solamente la subjetividad del trabajador que busca emanciparse la dominación en tiempo presente dentro de la fábrica no es solamente decir mirá este capataz y este patrón son los que te están explotando es tu subjetividad está captada por el futuro porque estás endeudado a tasas de intereses que no controlás es infernal si te vamos a un poquito de distancia y reciben la tarjeta de crédito y una comunicación en el banco donde hoy en más le anunciamos que la tasa de interés pasa a 78% y te metió 20% de un sacudón y chau y no tenés forma no tenés una instancia de negociación no tenés un lugar donde ir y decir no pero ¿por qué? y no tenés mediaciones para eso y además te obstruye tu futuro y tu disponibilidad de ingreso futuro te capta tu futuro y qué es lo que ocurre es que vos vas a pensar todo el día cómo pagar tu deuda y no va a importar el origen del dinero por otra parte porque eso es fabuloso el capitalismo financiero es un gran operador de desmoralización que es lo que hablamos ayer no importa puede venir a la venta de la droga de robo pagar la deuda ahora se va desestructurando toda la moral industrial y se va desestructurando toda la moral industrial de la mano de la profundización de un individualismo burgués autocentrado pero que a su vez está captado en el futuro ya está captado en el futuro frente a eso nosotros vamos a tener que contraponer otro futuro entonces vamos a tener que contraponer otro horizonte lejos de la tasa de interés pero cómo hacemos para volver a captar esa subjetividad que está ya hipotecada en el futuro por eso se lo dejo para la agenda para mañana voy dejando como tema problema de la modernidad el problema del individuo el problema del goce el problema de la subjetividad en el futuro porque eso es la guerra de subjetividades y nosotros tenemos que tener claro que uno de los puntos centrales entonces del capitalismo financiero no es solamente el disciplinamiento de los cuerpos es el control de los cuerpos en el futuro eso es la clave ¿por qué es tan importante todo el tema de la economía de la información y el big data? porque finalmente es toda una economía que se funda sobre comportamiento y que lo que busca es anticipar prácticas en el futuro para poder valorarlas en términos económicos pero sobre todo para poder trabajar sobre esa subjetividad que va creciendo por suerte para nosotros todas estas concepciones están fundadas sobre teorías erróneas conceptos erróneos hay algo que sobrevive de la experiencia humana que no es captado por el big data hay una emancipación posible si nosotros logramos captar eso que es algo que vamos a ver mañana justamente con lo cual en la confrontación en la articulación de esa máquina de guerra bueno vamos a tener que priorizar dos grandes operaciones valorar los trabajos y confrontar contra el patrón oculto que es el capital financiero que se ordena en torno a la tasa de interés y que capta la subjetividad a futuro la pregunta a ver si puedo formularla para que todo esto se haya podido llevar a cabo se articularía en parte con lo que vos trabajaste como la fuerza simbólica respecto a la producción de sentido la pregunta sería ¿qué fue lo fallido en el kirchnerismo en relación a no haber a no haber podido construir paralelamente a las políticas digamos públicas la posibilidad de un agenciamiento de esto en las subjetividades y cuál fue el dispositivo y quiénes que lograron implementar esta nueva producción de sentido montada en el proyecto anterior digamos creo que hay un punto fundamental que es la carencia de concepto de institución de concepto de institución ¿por qué? porque finalmente hay muchos venimos de tradiciones políticas en la cual la cuestión de la organización está en el centro y la organización del conflicto está en el centro ahora la dimensión institucional de la organización del conflicto no estuvo en el centro de hecho hubo modificaciones institucionales muy difícil de revertir hubo una que fue la nacionalización de las AFIJP la nacionalización de las AFIJP es un acto de reinstitucionalización radical de hecho gran parte de lo que se está tratando de hacer con la jubilación de hoy en día choca con el hecho que no hay fondos de pensión entonces ahí hubo una modificación institucional radical ahora volvemos a lo anterior en el sistema bancario se modificó la carta magna pero no la ley de entidades en el plano de la ley de medios se modificó la ley pero no se pensó como institución ¿por qué? porque no hubo una articulación entre organización e institución es decir siempre faltó la pata del concepto de institución y siempre nos hemos quedado en el concepto de organización y ahí es donde creo que faltó faltó algo y justamente si uno esquematiza de vuelta siempre estoy tomando el que que no va no bueno si tomamos las cuatro fuerzas de vuelta es recuerdo trabajo potencia sentido líbido organizaciones pongo en plural porque justamente eso es la articulación entre distintas organizaciones que expresan la confrontación entre esas distintas fuerzas si vos haces que esas organizaciones confronten solamente en el plano organizacional el problema es que ni bien tengas una relación de fuerza mayor en el estado perdés entonces una de las cosas fundamentales es que todas esas fuerzas sociales transfieran efectivamente poder a las organizaciones pero además se organiza el conflicto en las instituciones que es lo que veíamos ayer sobre la máquina de guerra finalmente esa es la máquina de guerra fuerzas transferidas a organizaciones que organizan el conflicto en el marco de instituciones y por qué el marco de instituciones no es porque uno sea un institucionalista republicano tiene que ver con que justamente la institución es lo que te permite la confrontación forzada llevas al otro a la confrontación entonces en relación al patrón oculto financiero una de las formas de confrontar con él es institucionalizarlo meterlo dentro de la institución que se organicen los bancos que pongan sus representantes en la negociación de la tasa de interés pero que se sientan a negociar con nosotros la campaña que lanzó ni una menos sobre vivas y desendeudadas nos queremos tiene que ver con esa conexión justamente con la confrontación con el capital financiero porque gran parte de los feminicidios tiene que ver con deudas gran parte de los feminicidios tiene que ver con cobro de deudas en particular en el mundo del narcotráfico por lo menos en donde yo laburo muchos de los feminicidios tienen esa causa no todos pero muchos o sea que hay una relación inclusive entre deuda y feminicidio que es clave pero además porque hay una cuestión efectivamente de cómo se emancipa la subjetividad y si es captada por la deuda es mucho más difícil hacer eso ahora vuelvo al esquema inicial el tema del excedente en el capitalismo industrial se capta el excedente de trabajo en tiempo presente si hoy trabajé y finalmente en el proceso productivo alguien se quedó con mi con mi cuerpo con mi energía con mi vida con mi trabajo ahora en el capitalismo financiero el excedente es otra cosa alguien se queda con mi trabajo futuro es capta mi trabajo futuro no solamente mi trabajo presente yo ya tengo una parte de mi trabajo futuro que está dispuesto al pago de la tasa de interés y en el caso de los países cuando hay deuda externa es exactamente eso tengo todo el país que está comprometido por generaciones a pago de la deuda externa es decir que está hipotecado el trabajo de todos hacia el futuro ahora eso de punto de vista conceptual de punto de vista inclusive de la subjetividad y la articulación entre capital e inconsciente y preanuncio lo que vamos a trabajar mañana entonces el problema nuestro va a ser ordenar la política en relación a ese excedente que no tenemos en tiempo presente por la explotación del laburo pero también ese excedente que no vamos a tener en tiempo futuro por la explotación financiera y ahí está la base de la confrontación no en torno a lo que me falta sino en torno a lo que me sobra y otro se queda con eso lo que ya me sacaron pero es muy distinto esa forma de razonar que decir es lo que me falta porque justamente la trampa de la falta es que si vos siempre estás en la lógica de colmar la falta entonces siempre está atrás de la reivindicación central porque vas a decir no mi sueldo no me alcanza y me falta para comprar tal cosa para comprar tal otra entonces como me falta busco el capital me endeudo y voy hacia adelante endeudado ahora si la disputa es el problema no es lo que me falta sino el excedente que me sacaron o el excedente que me van a sacar esa no es la lógica de la falta es la disputa por el excedente y ahí volvemos a una subjetividad relacional porque lo que falta es el me falta a mí ahora el excedente que me sacaron es que alguien me lo sacó la lógica de la falta despolitiza la lógica del excedente repolitiza la lógica de la falta disimula la relación la lógica del excedente muestra la relación es exactamente lo mismo en el plano sexual el problema de la sexualidad femenina no es que le falta el pene en la teoría freudiana tradicional el problema es que se hace con el excedente libidinal ese es el problema es otro plano totalmente distinto y que se hace con ese excedente que es captado por el hombre ese es el problema no la falta de pene sino que hay un excedente libidinal que es captado por los hombres ese es el problema de donde vos volvés a poner una relación si tu problema es que te falta algo y vas a estar todo el tiempo enganchado con esa falta y todo el tiempo porque nunca vas a recuperar esto que te falta pues de hecho no lo tenés en cambio si el problema es no no el problema es que yo tengo un excedente libidinal de hecho el deseo es eso básicamente y mi deseo es captado por otro mi fuerza libidinal es especificada y me dice solo podés especificar tu libido ahí no donde vos quieras ergo tu excedente libidinal está captado es exactamente lo mismo en el trabajo lo vimos es exactamente lo mismo en los significados si yo empiezo a decir no yo tengo muchas formas de significar el mundo es más puedo crear ¿por qué es tan importante el arte? porque justamente es lo que reinyecta permanentemente un excedente en lo social vuelve a producir diferenciales en términos termodinámicos es la gran operación negantrópica es lo que nos sale nos saca permanentemente de la ausencia diferencial produce diferenciales produce nuevas emociones produce nuevas energías produce nuevas formas de pensar ese diferencial es la producción de excedente ¿quieren terminar con la producción de excedente? terminen con el arte ¿quieren terminar con la producción del excedente libidinal de las mujeres? prohíbanle que aborten ¿quieren terminar con el excedente de los trabajadores? díganle que finalmente tienen que agradecer por el empleo que se les ha dado no pelear por el salario que no reciben ¿quieren pelear por el excedente en la fuerza de potencia? limítense a la política en el ámbito representacional ah bueno ya lo votamos entonces como lo votamos ya está no el problema de la potencia de la multitud justamente es que puede permanentemente retomar su capacidad de transformar el mundo político es decir puede volver a producir un excedente permanentemente y hacer algo con ese excedente eso es justamente el modelo de la potencia de la multitud en Spinoza está en esa concepción la potencia subversiva de la política de que uno no es que le falta poder el problema es que la multitud le sobra poder por eso está ordenado en la representatividad política burguesa es una forma de regular el excedente porque nosotros somos más y somos más siempre fuimos más la multitud siempre fue más y cómo se ordenó la multitud diciéndole que le faltaba algo y le faltaba algo porque nació sin pene porque no es propietario de un medio de producción porque finalmente hay un representante que ya tiene el poder que él ya no tiene y que además hay una sola forma de significar el mundo que está muy lejos de la creación ahora si ustedes invierten cada una de esas lógicas se reproducen diferenciales y excedentes y lo que está en juego es justamente tomar conciencia de que en cada uno de esos puntos hay una relación de dominación de la cual uno se puede emancipar 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 no es ser libre la libertad es otra cosa la emancipación es una relación hay alguien que te domina y vos te emancipás de esa relación esta máquina de guerra es una máquina de guerra que permite avanzar en procesos de emancipación históricos no es una ruptura radical en sentido de una toma de poder y sustitución del otro como es la dialéctica es una operación de desplazamiento y hoy lo que vimos es que esa operación de desplazamiento tiene que ver con jugar mover desplazar las lógicas del excedente lejos de la lógica de la falta no nos falta nada hay un excedente que es captado por otro no nos falta nada nos sobra el problema es como lo realizamos el problema es como esa organización confronta con el otro a través de las instituciones la institución imagínense un ring nosotros somos boxeadores y necesitamos que el otro se suba al ring si no lo subís al ring vas a dar puños en el aire necesitamos que el otro se suba al ring eso es la institución subí midámonos midámonos la fuerza y vamos a ver y vamos a ir de a poquito es de a poquito esto es lineal es lineal es un proceso no lineal pero es un proceso pero que implica que haya un cara a cara que haya una confrontación si no hay confrontación el capital financiero va a seguir deslaboralizado y va a poder seguir acumulando desde la tasa de interés hay que subir el capital financiero en el ring y poner a los trabajadores en frente si no hace la suya y domina desde la mejor forma de la dominación que es disimulándose exactamente lo que le pasa a las mujeres cuando le dicen ah, ¿sabes tu problema? es que te falta un pene ¿qué problema? entonces vos te corres si, fíjate qué hacés con eso pero ya no aparece vos como una relación además, le decís y además, ¿sabes cuál es el problema? es que vos me querés castrar no, horrible o sea, además no solamente te falta algo pero además me querés que a mí me falte o sea, es la doble operación bueno eso es justamente hay que romper con la lógica de la falta y dar cuenta que el problema es que hay otro que capta mi excedente y que disimula esa captación del excedente a través de operaciones el capitalismo financiero dice no, la tasa de interés no es el problema de ustedes o la dominación masculina no, el problema es que te falta algo ahora, si nosotros decimos no, no, el problema es que la tasa de interés forma parte de la confrontación entre capital y trabajo lo reinternalizamos no, no, el problema es que mi fuerza levidinal vos la captás ese es el problema entonces, se vuelve a producir relación y se vuelve a producir relación se vuelve a poner confrontación y ahí hay una posibilidad de un desplazamiento no hay posibilidad de desplazamiento si no hay un encuentro hay que hacer que se encuentren las partes que confronten y eso es la única forma efectivamente de poder trabajar materialmente materialmente no idealmente materialmente sobre las subjetividades y eso es lo que haremos mañana a la mañana ¿a qué hora? a las 10 ¿duerman bien? que mañana terminamos justamente con el problema de las subjetividades seguramente los tres verbos seguramente los tres verbos porque tiene que ver con la moda en la cual se organiza el conflicto de hecho pero primero había que hacer una serie de operaciones no todavía no me pregunta si tengo un texto sobre esto justamente la idea de este seminario es que surja un texto de acá esa es la idea bueno nos vemos mañana gracias